Hola y bienvenidos fans de Reviagames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Operation Raccoon City, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio destruimos la red electric y la ciudad y ahora está todo oscuras. Comenzamos el episodio 4, renegado. La ciudad ha caído en la oscuridad, los supervivientes están aislados, Raccoon City se ha convertido en un campo de pruebas bow y los lobos se tienen en orden de recuperar el Nemesis, la criatura más preciada de Umbrella y reactivarlo. Bien, hay que encender el Nemesis. Sigue rayándome el hecho de que el Nikolai se supone que también trabajaba para Umbrella, ¿no? No sé, eso entendía en Resident Evil 3, pero él dice claramente que es su cliente, su cliente, su cliente. A lo mejor las pruebas de campo eran para otros, no sé, pero él era como uno de los instructores y recibían órdenes de Umbrella. O sea, eran como unas órdenes secretas porque habían enviado algunos tíos de Umbrella a morir, pero los otros... No sé, tío, me he perdido un poco. Equipo Delta, la corporación ha aprovechado el prote de Raccoon City para lanzar un prototipo de nuestra arma biológica más ágil y poderosa. Se le ha llamado el T-02, alias Nemesis. ¿Nemesis era el 0-2? Os mole. ¿De qué habla esto? Esta mierda. ¿Por qué sigue teniendo electricidad la fábrica muerta si hemos desactivado la red? ¿Por qué sí? No pensaréis que Umbrella utiliza la electricidad de la ciudad, ¿verdad? No, por favor, Umbrella. Uf. Haciendo algo lógico y productivo. No, por favor, Umbrella. Umbrella es la definición de hacer cosas porque son guays. Tengamos nuestra propia energía. ¿Para qué vamos a compartir energía con la ciudad, por favor? ¿Qué está pasando? Hola. Hola. Bueno, no sé quién ha hecho eso, pero no he sido yo. Bueno, ahora soy Bellway. Este es como que hace catapum a muchas cosas, pero yo no hago catapum. ¿Por qué no he comprado para hacer catapum? Porque he estado ahorrando para la Magnum. ¡Vaya! Sí. ¿Ninguno va a hacer nada para evitar esto? O sea, ninguno puede, porque no hay anti-infecciones, pero... ¿Significa esto que estoy muerto y ya está? Bueno, a ver, veo mi vida. Pero no sé cómo evitar eso. Es decir, cuando te llegue al fondo, supongo que moriré. Me convertiré en zombie, pero es que no puedo evitarlo, tío. ¡Eh! 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 ¡Antiviral! ¿Cómo se usa? ¡Tos! ¡Ah! Vale. Y encima la otra me ha curado. Gracias. ¿Nada? Vale. ¡Uh! ¡Zombies en llamas! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dato! ¡No! ¡Jope! Una lata en el suelo. ¿Datos? No puedo estar por ahí. ¿A quién le disparáis? A veces, chicos, le disparáis a la gente sin motivo, ¿verdad? O sea, no soy yo que estoy loco, es que a veces lo hacéis. ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡Era una trampa! ¡Hijos de perra, emboscada de espejos, al suelo. Vaya, barriles. A lo mejor explotan. Regla número uno de... ...del enemigo estándar. Protégete con barriles inflamables. En un tiroteo. Nada. Al siguiente te asomas. Está gracioso porque este era el tío de las escopetas. Este iba siempre con escopeta. Pero yo le pongo un francotirado en la mano. Pero bueno, adaptate y sobrevive, ¿no? Al fin y al cabo. Ni no, ni no, ni... ¡Ah! Pues yo digo que comprarse un arma principal... ...lo mismo no tiene mucho sentido porque... ...la vas a perder. Enseguida, además. La vas cambiando. Solo que cada vez que mueres tendrás esa. Bueno. Me compré primero la... La magnum y luego ya. Te juro. Logro intentar entender el mapa, pero... ...es nada. Es como un montón de cosas súper... ...súper puestas. No sé dónde estoy, ni dónde voy a vivir. Bambam, 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 bambam... ...bam, bambam. Hala. Vámonos. Vaya ¿En serio? ¿Tenéis? Los zombies encima y venís a por nosotros Me gusta la curvatura del espacio-tiempo Cuando tiras una granada Jope No hay ni una, tío Nada que no Ahora, por fin ¿Cuántos hay? ¿Cuántos quedan? De los Spec Ops Oh Yo se lo he visto varios Siempre entiendo que es algo O sea, no, pero Ya veo que no es nada Pero yo lo derrompo, por si acaso Nunca se sabe Ahí viene Ah Vaya Ah Eh, hay un montón de frasquitos de esos ¿Cómo se llama ese tío? Erick Johan Destroyete Destroyete ¿Velobe manchail? ¿Apstop? ¿Qué? Destroyete ¿Quién leches es Destroyete? ¿Puede un humano llamarse Destroyete? Si Y el Y el Y cualquier país lo permite Hola, soy Destroyete Mucho gusto Jope, vale Vale, la puerta, por favor No sabe la puerta Ah, vale, es por aquí Destroyete, dice Y tan pancho Hola, me llamo Destroyete Y vengo a pedir la mano a su hija No Jeje, me escondo Ya o qué Destroyete Esto, parece algo Muestras de virus o algo Eso no es una cámara ¡Que te calles, hombre! ¿Es un zombi o un cadáver? Lo que... ¡Adiós! Lo que tenéis ahí delante Está sangrando Es verdad Gracias Es que es uno y nos tiene raya a todos ¿Sabes? No hace falta la hierba No hay más Oh, Dios Bueno, esto sale a mal siempre ¿Cómo se llamaba este arma? Y algo de devastadora Ah, mira, mira eso ¿Qué es eso? ¿Me dejas? Chico La estoy viendo Esto no es la devastadora No me cuentes rollos ¿Es esto? Pues parece que sí Eh, me quedo en lanzagranadas Yo que sé Por los loles Además, en este nivel parece que hay un montón de humanos Así que podré Coger un arma nueva Pronto Tiro, orir, 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 orir Oh, no Aquí va a haber leakers, ¿verdad? Esto tiene pinta de un sitio donde va a haber leakers O hunters Que buena idea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta luego Bueno, vosotros encargados, ¿eh? Ya está El doctor funciona de nuevo No iba a decir Le está pegando con los puños No tiene cuchillo este Será burro Vaya No era lo que esperaba, quizá Chacapus Ah, han reaparecido ahí Vale, vale, vale No entiendo la gracia Ah, dos granadas me quedan No he vuelto a ver un mapache Vi el primero y ya Me acuerdo en el mapache Mira, un montón de experiencia Fue lo que más me dio 350 Bueno, a veces me dan 500 la cosa esa Pero, el ordenador Pero, adiós Espera Me ha infectado Ala ¿Qué sientes? A ver Eh, cámara Jaja Una de 18 Tú te querés Ay, ay, ay Ya moriría Es cuestión de tiempo Y es igual Ah, las da una hermandad ¿Otro lanzagranadas? ¿Tú crees? Un momento Tiene que haber datos O algo aquí abajo No puede ser que en Ambrel Haya tanto dato Y aquí de pronto no hay nada Yo que sé Un poco de consistencia Si no, no sabes Más o menos Qué cantidad de coleccionables Puedes esperar No parece haber nada más No sé Hemos pillado ya lo del Demesis No, ¿verdad? O sea Lo que estamos Lo que necesitamos Para hacerle malo No lo tenemos aún No, pero ya para hacerle bueno Para que obedezcan Nuestros designios Nuestros malvados designios Ambrelianos Datos Le voy directo, eh Adiós Este es el Nemesis Mando Hemos llegado al almacén Bien Dentro habrá un terminal informático Acceded a la instalación De programación De Mo Ya habéis oído En marcha Ya habéis oído Bien Nemesis nunca ha tenido Una metralleta Una Galin, ¿verdad? Eso es solo cosa De este juego Adiós ¿Cuántas instalaciones Tiene Umbrella En el mundo entero? Como concepto En el mundo 30.000 Ah, que hay un Obtened los componentes Necesarios Hay un Tyran aquí Hay un Tyran aquí Muerto Sí Hola ¿Cómo han entrado aquí? Los Ah, vale Voy a decir los Spec Ops Tío, ¿cómo han entrado aquí? No pueden, ¿verdad? ¿Qué hacéis? Os matáis entre vosotros Los 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 Crimson Head Matan zombies normales No, no No decís en ningún sentido En mis años de investigación Le lore Algo leí De que era eso Que el virus T Hace que la ¿Dónde le estoy Estoy yendo? Primero hace que la sangre Que la sangre Crezca y no se quede Entonces el zombie El usuario Se vuelve un depredador Y más adelante Con los humanos Los convierte en leakers Con todos En plan Cualquier zombie Se acaba convirtiendo en leakers Luego Creo que mire que no O sea, eso no es así Tampoco tendría mucho sentido Porque Al fin y al cabo Hay un montón de De zombies Durante mucho tiempo aquí Vaya Es verdad Ese enemigo Se lo inventaron Completamente Para este juego Ciertamente Dijeron Vaya Nuevas instalaciones Nunca las habíamos visto antes Enemigo nuevo Creo que se que vale Bueno Eh Estos son papeles De Son papeles De Raccoon City Están ahí puestos Nos podías quemar Y todo Estaba hasta la animación Un copia y pega Ahí Por ahí no es También Habría que estar al loro Por si hay cámaras De seguridad Pero Tampoco Tampoco dan tanta experiencia Las cámaras A ver Estáis bien Pero yo que sé No te muevas Solo por el gasto Tendría que lo guardado Seguramente Para más adelante Vaya Nos habéis parado Alguien No vale Ah vale T-103 Vale 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 Si si El 103 Es el Ah Vale ¿Ves? Es que el mapa Tío No 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 muestra nada No es aquí ¿Verdad? Ni de coña A ver A ver Han muerto ¿Qué haces? A ver A ver A ver A ver Son Lo de atravesar El láser Desde la primera película Quedó claro que no Qué malas son Madre del amor hermoso No son malas Las películas de Resident Evil No son la vergüenza Una jeringa grande Una jeringa grande La NMSX no es ningún T Es que no lo sé Bueno no lo sé Esto es un T-103 seguro Perdón Está vivo No está muerto Esta cosa Vale ¿Por dónde es? Complicado el asunto Chip El T-103 se activa Porque así Porque era conveniente Que os pegárais Contra un T-103 Y hemos dicho Mira Por lo entiendo No le puedo matar Así que vámonos ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver O sea Por favor Por favor Que son larvajos Aquí no hay nada Aquí no hay nada De datos A ver Vámonos Ajá ¿Qué hay que hacer? Ay Que te calles ¿En serio hay que hacerlo De las tarjetitas Otra vez? Yo no sé Mis amigos Que hacen Me da Bastante igual Yo voy a mi rollo Ya se apañarán Al fin y al cabo Cuanto antes llegue Antes me voy El Tyrant Sigue por aquí Dando vueltas ¿Verdad? Me parece que Ahora no está No está Ahí vamos Ahora vamos a otros Eh He roto una cámara Maravilloso Como no me sigue nadie En serio Espérate Vámonos Solo viene Ah Adiós Ay Un amigo Adiós Curri ¿Cómo se escapa De Umbrella? Allí Si esto fuera Multiplayer O sea Juego como jugaría Yo con mis amigos Si esto fuera Multiplayer Estaríamos corriendo Como perra Me cago en la leche Por favor ¿Cuántas cosas Hay que hacer aquí? ¿Qué? Loco Si Si que se atacan Entre ellos No entiendo Por qué Que no me voy a quejar Pero oye Vaya Vaya Uh Si Pues sigue sutil La jopeta En este nivel ¿Y todo esto para qué? ¿Y todo esto para qué? Vaya Siempre son dos de tres A una de dos Tan como también Muchos spays antivirales Muchos tipos Muchas granadas De las que no usas Las aturdidoras ¿Para qué? Mira Eso era una aturdidora Pero sin querer Estás contagiado Quiere ayuda Está el Tyrant Dando vueltas todavía ¿Verdad? Entiendo que sí Ah, vale Están Infectados Todos Acabas de pasar a mi lado Sí, están todos infectados Susto me acabáis de dar, colega Aguanta un momento No, no era ese el que quería Era este Vaya Pues Lo siento Lupo Ya me perdonas Pensaba que te daría Pero no Tu culpa por no acercarte Madre Amor Hermoso ¿Qué? Lo primero es lo primero Jope No, no, no No se puede matar esa cosa Vámonos Olvidar sus de eso Más datos Ahí Vale No, ciertamente La valentía De mis compañeros Quedándose a luchar Contra esta gente Es admirable Pero yo me voy Lo siento Sorry Not sorry Aquí lo hemos visto Todo Vámonos Total Reaparecen ¿Cómo estáis de vida? ¿Sigueis infectada? No Estáis bien Bueno Bien Venga Que no te vuelvan a herir Un regalito Del Tito Belway Perdón Y ahora hay que inyectarle al Nemesis El cacharro ese ¿Cómo le inyecto yo al Nemesis algo? Ajá No, en serio ¿Cómo le inyecto? Ajá ¿Cómo le inyecto yo algo al Nemesis? Tumbándolo primero Entiendo En la película sí que lleva una metralleta Segurísimo En la película sí Pero en el En el videojuego nunca lleva metralleta Nemesis Claro Todavía no dice Stars No tiene este de control Hemos localizado al Nemesis Procedemos con el objetivo En su actual estado Ese Nemesis atacará a cualquier cosa Hay que desactivarlo primero Te refieres a que lo matemos, ¿verdad? Con desactivar te refieres a que le disparemos Bueno No está poniendo mucha resistencia Creo que no entiende el concepto De que haya algo entre nosotros Vaya Sí, no Verdaderamente creo que no entiende el concepto De que Hay un muro entre nosotros Madre de Dios Cuanto zombie Adiós, que viene Oh, fuck Los que faltaban Necesito cobertura ¿De dónde han venido? No, por favor, eh Oh, vaya Ahora chicos Los que salgan están tontos ¿Cómo vais? Oh, Dios Uh Momento Ah, en fin Que ha habido sin mi granada Digo, sin mi escopeta Mira, coge munición A ver Sigue habiendo un némesis Lamentablemente Ese hecho no ha cambiado No sé a quién le está disparando Pero Ah, a mí Se está vengando Por lo de antes Amigo Basta Ñ Uy Me ha visto No me mires ¿Cuántas veces más? En fin Eh Espera, aún queda Eh Lo he tirado Voy, voy, voy Parase tú Parase tú Saca flush No se lo pongas en la cabeza Además, eh ¿No os preocupa Haberlo dañado? Al fin y al cabo No es inmortal Uh ¿Dónde está ese código En su cuerpo? Instalado Ja De weapon 10 kilos Una mierda ¿Cómo a pesar de eso 10 kilos? Mi perro pesa 3 Ahí no hay 3 perros Ahí no hay 3 Ahí no hay 3 toros Se llama toro mi perro Eh, ha estado bien Una A Supongo que me van a dar Bueno, oye No está tan mal 6.000 Bueno Podría haber sido mejor Bien Subir de nivel Vale, para algo En realidad O sea, experiencia Sí, como moneda Pero subir de nivel Que por cierto Jojojojo Vamos para allá Buenísima Lightning Hawk Prescindibles Bueno, esto ya lo leeremos En el siguiente Ala Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós